Muchas gracias, señor presidente. Señor Casado, cuando uno se queda sin argumentos, recurre a los ataques personales. Con eso creo que expreso con mucha claridad lo que usted en su segunda intervención ha intentado hacer respecto a mi gestión o al paso de mi persona por los gobiernos de mi comunidad autónoma. Entiendo que eso es lo que ha intentado usted hacer. Ataques personales, que es lo propio del mal perdedor, cuando se queda sin argumentos políticos para poder discutir. Sean ustedes más educados, señoría, por favor. Sean ustedes más educados, porque yo no les interrumpo cuando están en el uso de la palabra. Pero no, compañeros y compañeras, no vamos a permitir que conviertan, como siempre, los debates que pierden en un barrizal. No lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir, señoría, porque, claro, usted se sube aquí a la tribuna y empieza usted a hablar de corrupción. ¿Ha dicho? Yo no he hablado de corrupción, señoría. Yo no he hablado de corrupción. Y podía haberlo hecho, señoría. Y podía haberlo hecho, por cierto. Señoría, ¿va a pagar el Partido Popular lo que ha defraudado del impuesto de sociedades por la sede ilegal de Génova? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!